Salió afuera donde estaba yo esperando que se llegara la hora para entrar con la barra de abogados y salió y me dijo, Pedro, dice Warner, voy a traer el nombre para que vane a este güey. En todas las profesiones y en todas las cosas es la misma cosa. Ahorita que me escuches, Martín, a ver si me dices, me das la razón. No sé cómo te haya ido a ti con inmigración y con todo eso, con los abogados. Los abogados son unos plátanos, todo el tiempo siempre han sido así. Lo siento mucho por los que me estén escuchando. Pero, por ejemplo, yo tuve como unos cuatro o cinco fracasos con abogados cuando quería arreglar mis papeles. Igual, ¿por qué? Porque había unos que te hablan bonito y luego te hacen firmar un papel sin importancia, que tú crees que ya estás comprometido y les estás dando dinero semana por semana o al mes les estás dando dinero y de repente vas y preguntas y pues nadie sabe ni lo que estás haciendo. Tienes la mitad y bastante. Y tú estás gastando. Entonces, ha habido casos, yo tuve casos que gasté y gasté y gasté y de repente ya le preguntó a una persona que tenía más experiencia y ni siquiera mi nombre estaba registrado en la inmigración. Entonces, son gente sin corazón que te sacan todo lo que quieren. Yo demandé a Lerner. A lo mejor no estaba destinado. Ese era un abogado, voy a tener que ver los papeles porque lo tengo que echar de cabeza cada vez que... Fabio, no termino contigo. Fíjate, teníamos tres años en la batalla y de repente cambiaban de abogados. El abogado te está cobrando 700 dólares la hora. Ah, sí, sí. El abogado. Ese es el abogado. Pero no te atiende él cada vez que vas a una cita. No, no. Él pone a una persona a la cual le paga 60 dólares la hora. Y a nosotros, por decirnos él lo que piensa el abogado, nos cobran 150 dólares más 700 del sujeto que nos está cobrando del abogado. Sí, porque el abogado no lo va a ver cada vez que va. Son 850 dólares por hora y luego tres años hasta que dije yo, ¿qué pasa pues? Pero la inexperiencia. Entonces, ya agarro y me informo con alguien y me dicen, aquí está la barra de abogados, llámales a ellos. Le llamé a la barra de abogados, deposité 5 mil dólares y que me llega la carta de la demanda. Ya tenía demanda en contra mía porque ya no les quería pagar a los abogados. Entonces, ya me habían mandado a colección y los aumentos, iba aumentando porque ya ves que cobran caro si uno no paga. Entonces, va aumentando. Entonces, ya no les voy a pagar. Y no les voy a pagar porque no están haciendo el trabajo. ¿A quién se le ocurre tener una persona para divorciarse tres y medio, cuatro años? Entonces, bueno, entonces va a ir aumentando esto y se le van a tener que quitar propiedades y eso. Ok, vamos a ver qué dice la barra de abogados. Entonces, ya se quedaron calladitos, poquito. Y luego ya a la siguiente semana me llega una carta ya rebajándome 10 mil dólares. Pero necesitamos que pague ahora. No les voy a pagar porque ya tenemos la cita con, les va a llegar la cita con la barra de abogados. Y ya después le fueron rebajando. De 90 mil dólares que me habían cobrado, Martín, llegamos a la cita, el día de la cita y ya nada más les debía 5 mil. ¡Malga de qué! Ya por 5 mil querían terminar ahí. Y todavía salió la que atendió mi caso, salió afuera donde estaba yo esperando que se llegara la hora para entrar con la barra de abogados. Y salió y me dijo, Pedro, dice Warner, voy a traer el nombre para quemarlo este güey. Dice que ya no le debes nada, pero que no quiere entrar ahí a la barra. No, el daño ya está hecho. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ahora tenemos que entrar. Ya después ya no quería nada, lo que no quería era entrar. Entonces ya entramos, me dice el abogado y sus abogados dónde están. ¿Cuál es abogado? No necesitamos abogados, de verdad. Ustedes son, no, no, yo les pagué a ustedes, yo creía que ustedes son mis abogados. ¡No! No somos abogados de nadie. Fíjate la parte contraria, cómo trae al abogado, trae a la que atendió tu caso, trae al contador y trae a otra persona. Y yo iba solito. Dice, pero pásale. Y ya pasé. A mí me hicieron la primera pregunta y yo lo que les dije ahí enfrente de ellos. Yo quisiera saber por qué casi cuatro años batallando con nuestras señores con el divorcio y no me pueden divorciar. ¿Cómo es que nunca hemos tenido un enfrentamiento con mi esposa ni con un mediador? Es lo primero casi. ¿Cuál es lo que, cuál es? Yo no entiendo cuál es el problema. Y ya se quedaron los abogados así. Y luego le dije, y además, esta señora que está aquí, ella se salió del bufete del señor este que está aquí, de la persona, del jefe del bufete. Se salieron, se salió, se hizo su bufete aparte y me invitó. Dije yo, pues me voy con ella, ella es la que lleva mi caso. Ya me fui con ella y ella misma en su bufete, en su oficina, me dijo, porque yo le hice la pregunta, Sherry, ¿por qué razón no me han podido divorciar? Dice, es que te quieren sacar todo el dinero. Sí, pues sí. Y ya con eso los maté. Exacto. Ya los maté, ya los maté, no sé qué pregunta le hicieron a ellos y dijeron, el caso está terminado, dice, les va a llegar una carta a cada uno. Es que también los abogados tienen muchísimos clientes y es difícil atenderlos rápido. Espera este, espéralo más. No, pero no atienden a nadie, nomás están mirando si tienes feria para sacártela toda. Sí, caras, yo entiendo. Eso es lo que sucede. Otro error que hice fue que la persona que me recomendó que hiciera eso, Luis, no me dijo que yo podría demandarlos a ellos por todo lo que me robaron. Y ya el tiempo pasó. No contrademanda. Ya después ya se pasó el tiempo, ya cuando lo quise hacer, ya no era tiempo de demandar. Gracias. 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 Gracias.